Bien, señores, otra derrota más, otra derrota más, Chile no logra sumar en un nuevo partido la sexta fecha, el cierre de este año de la eliminatoria sudamericana, que no vuelven hasta septiembre del próximo año, así que nos dará mucho tiempo para reflexionar sobre lo que ha pasado en estas seis primeras fechas. Hoy es una derrota, creo, distinta a todos los partidos anteriores, incluso con resultados un poco más favorables, por lo que mostró Chile, por cómo mejoró durante el partido, por cómo el técnico cambió la suerte, que parecía inevitable. Leyó bien el partido. Leyó bien el partido, supo... Lamentablemente Chile volvió a cometer un error que le costó caro, porque el gol viene de una salida poco limpia, con una pelota forzada, mal jugada desde el fondo, que no era, creo, necesario apurar en ese momento, pero después se pudo recuperar, se pudo recuperar, no decayó el equipo, y si bien Ecuador, sobre todo en el momento de los cambios, donde Chile creo que le costó reencontrarse en la cancha, los jugadores se ahogan rápido, y cuando ingresa ahí Ecuador pudo hacer el 2-0, tuvo un par de buenas intervenciones, muy buenas intervenciones, Brahe en Cortés, sobre el final dio la sensación de que se podía empatar, se pudo empatar, tuvo el remate Dávila, tuvo el tiro en el palo Ben, en una jugada donde después remató a Alexis, donde el mismo Dávila se la sacaron de la línea. Nos deja una sensación agradable este equipo, con muchos jugadores jóvenes en cancha, con una buena participación, creo, de todos, en general, en distintos momentos del partido y con distinto nivel de relevancia, pero sobre todo muy buenos los ingresos de Osorio, de César Pérez, de Vicente Pizarro, y de Ben, Ben, tuve el cabezazo ahí que le pudo haber dado el triunfo a Chile, que... El empate. Ah, Ben. El empate. El empate, perdón, habría sido como un triunfo. Pero, buen partido de los centrales, que además cuando quedó mano a mano, y porque Chile se atrevió y quedó mano a mano, supieron retroceder, lamentable que no se haya podido dar el empate, creo que era difícil cambiar mucho, este era un partido que creo que daba la sensación de que nos podían hasta golear, Ecuador tiene sus propias limitaciones, las demostró hoy, pero me pareció que en muy poco tiempo le cambió la cara a Vichy, Nico Córdoba, a una selección que se veía deprimida, sin idea, y casi empate el partido, o sea, al fútbol a veces es desgraciado, ¿no? Bueno, viste, cuando tenés la posibilidad de opinar, antes debo decir, si es una selección que viene con un cambio de entrenador, sin muchos buenos resultados, con un esquema nuevo, vas a enfrentar a una selección potente, de buen nivel, carece evidentemente Ecuador de buena toma de decisiones en los metros finales, pero es una selección físicamente muy potente, y creo yo que Chile, y acá es cuando yo digo que a veces perder, te deja buenas sensaciones, o sea, sensaciones de buenos cambios, de leer el partido. O sea, por ejemplo, mejores sensaciones hoy que el empate 0-0 con Paraguay. Claro, a veces, por eso te digo, a veces perder y te quedás con sensaciones mejores, de todas maneras es muy difícil para un entrenador en tres días cambiar la situación, pero sí le dio bien, hizo cambios interesantes, puso jóvenes, se la jugó, y creo yo que si bien no se ganó, hay una mejora, al menos en lo que uno piensa sobre lo que tiene que hacer un partido de fútbol, ¿no? Para ganar tenés que patiar el arco, y Chile en el primer tiempo no lo hizo, pero en el segundo mejoró mucho. Juvenal, ¿qué te pareció este partido? Me pareció que en 90 minutos reflejó un poco lo que viene ahora, ahora lo que viene es lo más importante, Manuel, y lo más importante lo puede definir Pablo Milá, yo creo que él ahora tiene que, pero así, de verdad, no dejarse llevar por el celular, no dejarse llevar, no cierto, por la gente que tiene cerca, sino que tomar decisiones robustas y que puedan hacer que Chile encamine el tema, más que un partido, más que tres puntos, acá hay un desconcierto total dentro de la selección, dentro, en la parte administrativa, en la parte futbolística, en la toma de decisión por los técnicos que llegan, en toda esta maraña esquiva y equivocada que hay en torno a la selección, es como que la selección fuera arisca ahora, y resulta que hace unos años atrás había solamente, estaba el público y la selección. Sí, pero en este partido, Juan Al, hablemos de este partido. Hay que ver el partido. Es que eso me da este partido. Sí, sí. A mí este partido me deja eso. Yo no me dejo llevar, no me dejo llevar por lo que ocurrió. Pero hablemos de lo que ocurrió. La problemática, me preguntaste mi opinión y yo te estoy dando mi opinión. Está bien, está bien, pero hablemos del partido, Johnny, Osorio, por ejemplo, Aravena, en sus distintos niveles de aporte, son jugadores que de acá a septiembre, uno piensa que pueden crecer, imagínate que era un año el mismo Demian Pizarro, aunque no estuvo hoy. Es redundar, Manuel, en lo que habíamos dicho aquí durante mucho tiempo, la toma de decisiones. La toma de decisiones hoy día llevó a Chile a ser protagonista, la toma de decisiones de un técnico novato, llevó a Chile a creer, a uno como hincha creer de nuevo. Todos nosotros nos entusiasmamos con los últimos 30 minutos de Chile. Jugadores ahí. Eso es lo que te da tranquilidad. Queda mucho tiempo todavía, queda mucho tiempo. Entonces aquí yo también en parte apunto un poquito lo que dice el Tata acá, en que ahora el presidente Milán se tiene que poner los pantalones como corresponde y llevar a un técnico a la altura de nuestra selección. Que le haga jugar como por último rasgo de hoy día con lo que hizo Chile. O sea, yendo para adelante, atreverse, siendo protagonista, haciendo cambios, que no te hagan los cambios los jugadores. Que se pongan los pantalones del nuevo técnico, que los cambios que los tiene que hacer, que lo haga el técnico y que si tiene que poner a Solio por izquierda, lo tiene que poner y punto, hombre. Es el jugador más rápido que tiene Chile, el que mejor le pega la pelota. Entonces, de aquí hay una tarea que es buena para la NFP, pero también para nosotros, para los hinches, que hoy día uno lo mira desde afuera, te deja con una tranquilidad. Piola, 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 porque no sabéis el técnico que va a venir, pero por lo menos en mi caso, insisto en que hay esperanza porque hay jugadores, hay jugadores, está Pablo Díaz, está Maripan, está Suazo, está Echeverría, está Pulgar, está Osorio, está... Está Sadi, tenéis cuántos jugadores, tenéis Palazzo, el Colón, Colón, tiene harto. Un poquito con el respaldo de los que tienen como promedio de 30 años y esta selección le pelea a cualquiera, hombre. El contexto sigue siendo muy malo, lo administrativo, o sea, el pésimo momento del fútbol chileno y todo eso está, pero yo creo que hoy día jugando contra Ecuador en Quito era un partido para el golpe de knockout que no solo te signifique perder, sino que quedar pero absolutamente en la lona y si bien está muy complicado la clasificatoria hasta octavo, yo lo que más rescato es sobre todo la personalidad de jugadores jóvenes que entraron con un mal clima, con un equipo que le ha costado mucho, en la altura, contra un rival difícil y se envolvieron bien, con personalidad y puede ser que nos estemos conformando con muy poco porque seguimos octavo, porque seguimos llenos de problemas, pero yo creo que el escenario que imaginábamos era mucho peor. Lo que había en el ambiente era que hoy día nos goleaban, y Ecuador terminó haciendo tiempo, recibiendo tiros en los palos, creo que quedaron, aunque sea mínima, otras sensaciones. El estadio entero, perdón, gritando al entrenador fuera, que se vaya. Y una pequeñita llama de ilusión de que se puede ser competitivo en la clasificatoria, porque si es que todo fue, o sea, es lógico que los equipos que mejores jugadores tienen, tienen más probabilidades de jugar mejor que tú, pero en el fútbol sigue siendo un deporte colectivo y no siempre es la lógica de el que tiene mejores jugadores primero, después segundo, o sea, pasa también que equipos comprometidos, con buenas fuerzas colectivas, con buenos entrenadores, logran romper un poco la monotonía de lo que debería pasar. Y yo creo que ahí tiene que apostar Chile, como dicen acá, con una apuesta arriesgada y fuerte y con convicción del entrenador que se elija. La gente dirá, perdimos, pero yo creo que hay un cambio, hay un cambio en cuanto a actitud. Ustedes dirán, ¿metieron muchos chicos? Sí, metieron todos los más chicos y jugaron bien con personalidad, con carácter, con actitud. Pero también con estrategia, ojo, porque él supo, por ejemplo, encontrarle al finalmente la debilidad a Pacho. Le vienen los cambios, y eso se vio cuando un equipo desgastado como Ecuador, que como dice Claudio, que los últimos metros ya no tenía oxígeno ya, entonces tomaban malas decisiones, porque se perdieron muchos goles, sí, pero también nosotros no nos quedamos atrás. Desde el primer momento, desde el primer tiempo, lo hablábamos con Gonzalo, no es el equipo ratón que uno dice, nos quedamos atrás y nos van a ganar igual. No, también tratamos de hacer, el tratar, a lo mejor no llegó a que hiciéramos un gol o que rematáramos al arco, pero un segundo tiempo que lo trabajó bien, lo leí bien, y podríamos haber empatado el partido, como podríamos haber sido goleados, pero te queda la sensación de que a lo mejor uno puede más. Me queda la sensación de que un Paraguay, si hubiera jugado de esta forma, podría haber ganado el partido también, porque no jugó Zoro, es sacar un poco el equipo de atrás, es decirles, ¿sabes qué? Ustedes juegan bien. Y la verdad es jugar hacia adelante. Claro, cuando uno dice Aravena, Marcelino, tiene a Alexi, rodear a Alexi con buenos jugadores, tiene a Asadi, tiene a Palacio, tiene buenos jugadores. Y teniendo el balón, teniendo el balón y atacando, yo creo que podemos sacar puntos. Yo creo que perdimos muchos partidos con Benicio. Caso, aparte lo de Alexi, ¿eh? Sí. Alexi, yo creo que, claro, el hecho de que se haya ido del Marsella al Inter a hacer reserva, le está pasando la cuenta. Pero... No, que a mí me queda la sensación con respecto a lo que dice el Tobi, que esta, la de hoy, fue una selección de reacción. Y lo que estábamos viendo antes era una selección de acción solamente, ¿no? No, no, ni siquiera era de reacción. Reaccionar es cuando te pegan el primer combo. Chile había hecho un partido muy correcto hasta que le hacen el gol, que por una... Por una mala salida de Chile, por una mala salida de Chile llega el 1-0. Ha sido un partido buen partido. Pero reaccionó pese a ir abajo en el marcador. Y eso yo no lo había visto hace mucho tiempo en la selección. Pareciera obvio quizás tratar de levantar un partido, sí, pero eso lo necesitas con fútbol y con actitud. Y lo otro que quiero destacar es que yo sé que Chile tiene materia prima, que tiene buenos nombres, que tiene jugadores jóvenes, me parece que todos lo sabemos, pero incluso dudé en algún momento. Porque yo dije, ¿será que quizás no tenemos finalmente? Era tan malo lo que veníamos haciendo que hasta me convencí de que podía ser que no teníamos directamente las piezas para pensar distinto en una selección. Y hoy quedó claro que no, que si la materia prima está, lo que pasa es que necesitas justamente ponerlo en los lugares adecuados, más una buena idea de fútbol, más un buen carácter, carácter que también tuvo hoy Córdoba. Córdoba en los últimos minutos, de verdad se notaba que el tipo quería al menos empatar el partido, al menos llevarse un punto. Y que estaba cerca y que lo sufría, y que lo sufría lo que estaba pasando. Cuando yo hace rato que no veía un técnico al borde de la cancha en la selección chilena, que no, que esté sufriendo lo que sufrimos nosotros. Arriba, arriba. Y que sufrimos nosotros. Porque nosotros los últimos 30 minutos. Porque los cambios son para ir para arriba, no son para puesto por puesto. Los últimos 30 minutos, era grito tras grito, nosotros en la sala donde estábamos viendo el partido. Y eso porque nosotros estábamos sufriendo y tratando, de verdad. El comentario era, el comentario súper bueno, el de Manuel ahí en la salita, ojalá que cuando entre, ven, se acuerde que el bueno es delantero. Mi padre, tuve la mejor oportunidad de gol. No jugó más abierto y marcando. Jugando arriba. Le hicimos barra, ven. Sí, ven, ven, ven. Le hicimos barra a todo el equipo. Pero me gustó el tema, me gustó. Lo propusiste antes de dar la primera vuelta, Juvenal. Quiero quedarme con tu tema. Alexis. Pero hay que pensar que en septiembre, el próximo año, pueden pasar muchas cosas, ¿no? En la etapa de jugadores de la edad de Alexis Sánchez, estos seis meses son un montón. Perdón, yo no diría que jugó un mal partido porque estuvo involucrado en la mayor parte de las jugadas ofensivas del Chile, tuvo alguna ocasión de gol, pero... Para el estatus de Alexis jugó un mal partido. O sea, para lo que se espera de Alexis, para lo que nos dio, para lo que hizo el año pasado en el Marsella, si fue un jugadorazo, entonces hoy día es de verdad un fantasma que poco aporta y poco aportó en lo que él tiene que hacer. Él tendría que tener un salto de calidad muy por sobre el resto de los jugadores, estar metido acá. Y, ¿no es cierto?, sigue con esta suerte de empecinamiento, de venir a la mitad de la cancha, de quitarle el balón a pulgar, de venir a enrearse a sectores donde no se necesita. ¿Dónde más se necesita, Alexis? ¿Dónde más Chile tiene poca gente? Arriba. Arriba. ¿Dónde menos tiene, lo cierto, el desequilibrio? Sí, pero cuando tuvo peso el equipo con jugadores de ataque, se vio mejor. Por eso, por eso. Cuando estaba Osorio, Dávila, Leriton, lo rodeas con buenos jugadores. Ser mejor para un futbolista de su estatus es saber descargar bien, es no perder una pelota. El primer tiempo habrá perdido 15 balones. Es que no es 10, Pujuelas. Es innecesario. Es que no es creador, ya también pasa por él y por el técnico. A mí, yo a Alexis, que lo conozco muy bien, con Bonovici también, para mí es un tipo que le tienes que encomendar una tarea fija. Como, por ejemplo, juega por la banda izquierda y cada vez que reciba, te va a ir de cabeza al área a encarar. Esa es tu función. Pero si le damos, como te recuerdo, que le dais la pega de todo el equipo, de hacer crear al lateral derecho, de hacer crear al lateral izquierdo, de recogerse con el nueve, de ir a buscar una pared. Toda la función de ataque a Alexis Sánchez no lo ha hecho bien y no lo hizo bien nunca. O sea, él siempre rindió cuando jugó abierto por la banda y se fue encarando hacia el área. Una sola función. Y si tiene que buscar una pared, la va a tirar. Pero darle la función de que haga jugar a todo el equipo es mucho pedirle a él. Ahora, le hicieron un montón de faulis, Vici. Le generó una tarjeta amarilla y pudo generar otra por ahí. Yo creo que el árbitro Daronco fue mezquino con la cantidad de faltas. No digo violentas, pero sí reiterada de caicedo y de grueso. ¿Pero por qué fue una falta? Porque se queda mucho con el balón. Entonces, yo sigo repitiendo hasta el cansancio. Para mí, los especialistas, especialistas son. O sea, Vici, ¿puedes jugar de marcador de punta? Sí. ¿Cuánto? ¿30 minutos? No me pongas todos los partidos. O sea, ¿sabés la función? La sé perfecta, la función. Sé hasta dónde atacar, sé cómo cerrar, sé lo que es un cambio de frente. Sé todo, pero no lo sé hacer. Entonces, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y cuando nosotros le damos o le encomendamos situaciones de creación a un jugador que no es creador, es una complicación. Lo dijo recién Gonzalo. Cuando tengo tres alternativas, tomo mejor decisión. Y claro, tenés tres alternativas. El problema es cuando tenés una alternativa para dar el pase. Entonces, ahí está la inventiva, la creación de un jugador que Alexi no lo es. Hubo un par de ese que tuvo... Él lo dijo otro día. El otro día lo dijo. Estoy jugando a la Champions. Es verdad. ¿De dónde juega? ¿Jugó en el mejor Barcelona? Es verdad. ¿Dónde juega? ¿Dónde jugó en el Barcelona? ¿Dónde juega en el Inter? ¿Dónde juega en Chile? Si no es culpa de él. Lo que pasa es que no está preparado para la situación. Entonces le hacen falta, claro, porque se queda mucho con la pelota, ha llevado por delante. Pero yo me quiero quedar con la buena lectura que tuvo Nico Córdoba en los cambios. Pero también quiero ser justo. Porque si le hacen cuatro goles después de los cambios, lo estamos liquidando. Lo estamos matando inmediatamente. Yo creo que hay que convencerse de que el entrenador que sea, si es Nico que sigue, si es Quintero, si es Gareca, es darle la posibilidad de elegir él los jugadores. Que no empecemos a romper las pelotas nosotros con que no viene Bravo, no viene Bravo. Entonces le fue bien a Corté, no olvidamos de Bravo. Pero si no le va bien a Corté, queremos a Bravo. Hoy, por ejemplo, va a haber gente que va a decir, ¿sabe qué? Garibas tiene que jugar. Porque jugó bien día. Porque jugó bien día. Entonces, hay que dejar los tranquilos entrenadores que elijan lo que ellos creen que es conveniente. Yo igual insisto que acá a seis meses, para jugadores... Mucho. Es distinto para jugadores jóvenes, que probablemente van a crecer. Para todos, claro. Los jóvenes van a crecer. Y como llegan también. Y los grandes van a perder esta juventud que está necesaria para jugar fútbol. Yo creo que los Alexi, está bien el momento propio del jugador, que está muy lejos del nivel del año pasado, pero también si uno revisa los últimos años de la selección, los jugadores así, de la mitad de la cancha hacia adelante, el futbolista por el que pagan más plata, el jugador gana partidos, ese futbolista desequilibrante, que en un partido trabado, saca una jugada que te lleva a ganar. Chile lleva un montón de tiempo sin generar ese tipo de jugadores. Entonces, dependemos en demasía de que se le prenda la lua a Alexis Sánchez y eso termina muchas veces desvirtuando todo. Y pensando en esto de los próximos seis meses, yo creo que materia prima hay, pero también depende de los jugadores. O sea, irse con la tarea para la casa, que en la Copa América, Alexander Aravena, esto lo encuentre jugando en una liga más competitiva, que Osorio esté haciendo goles en Dinamarca, que de Pérez depende salir a jugar de la calera, no sé, al fútbol argentino, de Pizarro ser titular indiscutido en Colo Colo, o sea, ellos también tienen que agarrarle el gusto y decir soy jugador de selección. Bueno, eso no es arte de magia, no es que yo digo, ¿sabe qué? Mañana voy a jugar en el Milan. No, no, eso es un trabajo. Entonces, lo que le falta a estos jugadores, a muchos de estos jugadores, es lo que no le damos nosotros, que es una buena formación para llegar a los 20 años, 22 años, 23 años, y ser titulares. No es problema de ellos, es problema de una formación que le falta. Entonces, voy a decir, se tienen que ir. Sí, se van. ¿A dónde? ¿Juegan, no juegan? Bueno, lo bueno es que hay entrenadores... Pero, ¿quién lo cuestionó, Gonzalo? Nosotros no. Con todo respeto al mundo, ¿quién lo cuestionó? Los hinchas. ¿Quién lo cuestionó? ¿Los hinchas? ¿Era cuestionado por la gente? No, 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 no se incluya. Me aburría, me aburría de entender lo que le conocía a la selección. Me aburría de un equipo a mis redes sociales. Ah, voy a decir una cosa. No manejo mis redes sociales, bueno, así que no leo todo lo que sale. Pero me llegan algunos comentarios. Te me caíste defendiendo a Suazo. Me dejaste a Suazo. O sea, pero no es gracias a eso. Tuvemos problemas con eso. Es porque vemos jugadores. Entonces, que la gente te cuestione. Hay un dicho que dice, hay cuatro hinchas, hay ocho piñones. O sea, es una cosa, si ganás, si perdés, si no perdés. O sea, es que yo creo que respecto a Suazo es un jugador ya más hecho y hay un serie de jugadores que son más grandes. Pero nosotros venimos diciendo, ¿cuánto hace que me dicen que Osorio tiene que jugar? Osorio tiene que jugar en la U, Osorio tiene que jugar en la selección. ¿Cuánto hace que lo decimos? Claro, que la gente lo ve de otra forma. Yo no soy hincha de Osorio, ni lo conozco. Pero veo al hueón y digo, este hueón tiene que jugar. O sea, ¿quién va a jugar por él? Sí, lo que pasa además es que Osorio, Aravena, Pizarro, César Pérez, Vicente y Damián, los dos Pizarro. Son jugadores que tienen máximo 20 años, son jugadores muy jóvenes. O sea, no es que tengan 22, 23 años. Pero nada de eso, de lo que estamos hablando, podemos manejar nosotros, nada. O sea, la evolución del futbolista es ilógica. Es ilógica, o sea... No podemos manejar nada, Bujuelas. No, no, no. Nosotros no podemos manejar cómo juega Chile tampoco, ni a quién elige Milad para hacer... No, 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 pero el desarrollo de un futbolista es ilógico. Alexis Sánchez era la gran figura del Marsella. Nadie esperó que estuviese vacaciones tres meses, ¿no es cierto? Y ahora lo que está pagando él es no haber hecho una pretemporada. Eso es lo que está haciendo. Absolutamente. No, pero hay una cosa y me quiero detener ahí, porque voy un poco por lo que dice Claudio. Gracias, Gordo. ¿Dónde juega Alexis en el Inter? ¿En qué posición? Juego a delantero. ¿Dónde juega el Marsella? ¿Un 9? De delantero. No es mentiroso que estaba acá, pero no en el medio de la cancha. ¿Quién le dijo a él que era 10? ¿Quién le dijo a él, ponte la 10? ¿Y quién le dice? Tú vas a jugar de 10. Hay tres problemas acá. Hay tres problemas. Alguien le tiene que decir, ¿sabes qué? Yo soy técnico de esta selección, quiero jugar con 10, pero Alexis no es 10. Y Alexis tiene que llegar en un momento y dice, ¿sabes qué? Por favor. ¿Cómo fui goleado yo? ¿Con la número 7? ¿Fue uno de los goleos históricos de él? ¿Histórico. ¿Histórico? ¿Con qué? ¿Con la número 7? Colócate la número 7 y juega allá donde juega en el Inter. Y lo juegue más acá, porque me complica a los jugadores que tiene al lado porque te le dan el rey al pie. Ya perdemos un jugador arriba. Ese es el problema. Aparte tiene más desgaste en esa posición. Ya no llega arriba. Que de cierto. O sea, de no cierto, vos decís, ¿sabes qué? Quisate arriba y cuando te llegas a la puerta, pasate a cuatro y haces el gol. De gástate ahora ya. No, tú me dices quién, el técnico, el próximo técnico de la selección. Y aquí, ahora sí, es un tema relevante de ahora en adelante. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser Nico Gordo? ¿Van a ir a buscar a un entrenador? ¿A qué tipo de entrenador? ¿Qué perfil de entrenador? O sea, yo creo que un... Y te voy a... Te pongo siempre la pregunta que se hace a todo el mundo. Este güey lo hizo bien, ¿eh? Sí. Sí, ¿cómo? O sea... ¿Vostró algo más? Sí, pero no es a lo que vino. Vino a ser director de selección. No es a lo que vino. Bueno, Caputo fue a ser el técnico y te dije... El primer día te dije, cuando falte el técnico va a ser él. Oye, muy chiquito. Y si él hace estos preolímpicos, ¿tiene bien ahora, no? ¿Le va bien? ¿Y le va bien? Pero entonces, ¿a qué vino a ser director de selección? Claro. Hasta presentó ese plan que solamente vio a Saure. Entonces, es que ahí estamos en un problema, o sea... Yo creo que hay quien se va a dar las cosas. O dirige a los entrenadores. Tú planteaste el tema. Lo que ocurre y el gran error que puede cometer Milá es decir, tengo, ¿no es cierto?, tengo cinco meses para elegir. No, 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 tiene que ser ya. Él tiene que elegir el próximo mes. Claro, para que empiecen a trabajar. Esto de que hay que esperar cómo le va, hay que ver. No, él tiene que elegir el próximo mes. ¿Sabes por qué? Porque el futbolista que está afuera quiere saber quién es su técnico. Sí, obvio. De lo contrario, hay como una suerte, ¿no es cierto?, de ambigüedad afuera y decir, oye, ¿quién es el técnico de Chile? No, además, viene uno amistoso en marzo. Aparte de que viene el preolímpico y debería ser, si es dirigido por Córdoba, supervisado al menos por el nuevo entrenador. Debe estar en la tribuna viendo todos los partidos. Supervisado, eso primero. Segundo, definir una forma de jugar y un perfil de entrenador. Hay un problema grande que nosotros tenemos, no lo estamos teniendo en cuenta. ¿Cómo está en la cerca económica de la federación? Dijo que estaba bien. ¿Podría estar peor? No, no, porque renunció a Berizzo. ¿Podría estar peor? Faltan 20.000 personas. No era tanto lo que ganaba. Faltan 20.000 personas por partido. O sea, con un entrenador que entusiasme... No, 20.000 personas y falta un montón de sponsors. Y falta el partido amistoso que antes había que pagaban a Berizzo. No, no, es por eso. Pueden encontrar un reemplazante del nivel económico de Berizzo. Sí, y además, yo creo que un entrenador que entusiasme va a generar más sponsors, los que faltan, más en traspendida. Eso va a ser importante que Chile juegue bien el preolímpico. Muy importante, para que la gente se entusiasme, que Chile juegue bien los amistosos y Chile haga una buena Copa América. Chile tiene una Copa América que es un buen desafío. La última vez que se jugó una Copa con este formato, Chile la ganó. Ahora pareciera que es imposible ir siquiera a disputarla. Pero por lo menos que tengamos un entrenador que, tal como Careca lo hizo en la Copa América del 2016, y antes marcarían en la del 2011, me acuerdo, en Perú, que fueron selecciones que no tienen a lo mejor la supermateria prima. Son técnicos que fueron armando. ¿Qué fecha es hoy? 22 de noviembre. ¿Y el técnico debería ser elegido en un mes? Sí, máximo. Sí, 22 de diciembre, veamos qué pasa. En esas fechas podría estar libre. Veamos qué pasa. ¿Quién tiene que dirigir los preolímpicos, el técnico de la selección adulta? Para mí el técnico de la selección adulta... Tiene que estar solo. Solo, él tiene que mirar, él tiene que supervisar, él tiene que evaluar. Hay un técnico de la selección adulta, si es que Nicolás Córdoba está en la preolímpica. Yo pienso que vaya a los entrenamientos, que corrija, que habla con Nicolás, me gusta este, fíjate, este puede cambiar de posición, no hacer el equipo por nada. Pero ya dirigir, el técnico tiene que... Porque el técnico cuando dirige no ve todo lo que quisiera ver. Gordo, vos sabés, para ver todo el partido tenés que pararte en la tribuna, mirar la defensa, cómo se para. Mirá que la pelota está allá, en el otro barco, ¿eh? Y el técnico está mirando acá y está distraído el jugador. No, quiero ver cómo marca juvenal, hasta dónde sale, si tiene voz de mando. O sea, el técnico ve otras cosas. Cuando vos dirigís, tenés que estar ocupado del resultado inmediato. Y un técnico de la primera, o de la selección mayor, para mí tiene que ser exclusivo de la selección mayor. Estoy de acuerdo. ¿Y este año? Sí. Porque, mirá... No, ¿sabés por qué te digo? Ojo que Córdoba agarra fuerza. Sí, pero sería una estúpida. No, yo creo que la NFP tiene que ir a buscar un técnico, que no sea Córdoba, no porque no tenga las capacidades, sino porque no llegó a eso, y tiene que empezar a ordenar un poco la casa, porque ha sido un despelote los últimos años. Sería el mismo círculo vicioso de la U. Y... Se quedaría sin técnico la sub-20. Y además, ojo, porque el próximo año sí va a estar disponible, probablemente Arturo Vidal, Gary Medel, que estaba suspendido para este partido, hay que ver cómo está Alexis Sánchez, y todo eso requiere un tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volver a llamar a los jugadores de la generación dorada, o pretendes hacer un plan directamente con jugadores jóvenes? Si los puede llamar, Berito, si los puede llamar, si yo siempre he dicho, cada uno en su... Sí, pero yo digo, ese trabajo lleva tiempo, ese trabajo lleva tiempo, lleva tiempo ir a ver a los jugadores que están afuera, conversar con ellos... Es un entrenador que no está al tanto de lo que está pasando cotidianamente en la selección, y en Chile yo creo que lo hay. El punto es que el entrenador que llegue, más allá del entrenador que llegue, que la NFP tenga un conducto regular, acorde y consensuado y coherente. El peor ejemplo, o el mejor ejemplo que tenemos en nuestro fútbol es la U, dirigía un... Llegaba un entrenador, no, para afuera, llegaba el güey de Valencia, agarraba vuelo, no, que siga el güey de Valencia. Se iba al güey, perdió los partidos, no ganaba más, otro entrenador. No, llegó Caputo. El plan de ediciones menores sería... El plan de ediciones menores, y como en Chile, hemos sido un desastre la última clasificatoria en... Pero, John, te hago una pregunta. El tipo lo lleva a una cosa, tiene que cumplir su rol. Te hago una pregunta con lo que hizo hoy... Córdoba. Córdoba. Y lo hablamos ayer que yo dije, ¿no es bueno buscar un técnico de acá que conozca al medio, que esté dirigiendo? ¿De qué juega Córdoba? ¿Sabes que no me acuerdo de qué juega Córdoba? Engancho, ocho. Ah, por eso ataca el güey. Por eso ataca. De pronto. Eso es lo que hablamos siempre. Por eso te digo, que conozca al medio, un técnico de acá. Yo sé que hay buenos técnicos y hay muy buenos técnicos, y que están dirigiendo algunos y algunos no. Pero con Córdoba te dio la sensación de que tenés un técnico de acá y darle la posibilidad. Voy a hablar con algo que dijo Vero, que es importante. Me dijiste, Vero, que el técnico tiene que viajar, ver, ¿no? Pero que no vayan de vacaciones. Claro. Que no vayan tres tipos, cuatro tipos, cinco tipos, a ver, un partido por semana, y durante todos los días están pasando por Francia, por Italia. Y nos hablan con todos los jugadores. A costa de la federación, y hacen grandes cenas. ¿Cuántos son? ¿Ocho, diez? Bueno, a la cuenta. ¿Quién paga la federación? Ojo con eso, ¿eh? Porque ya se perdió mucha plata en ese sentido. Sí, bueno. Perdón, Manuel. Pensando en lo que decía Juvenal... Mira, hay una declaración, Gonzalo, de que estamos hablando de Nicolás Córdoba. Yo soy funcionario de la federación, y vine a hacer un proyecto con las juveniles. Eso ya empezó, y hay que darle continuidad. Él dice, punto. Lo que decía la federación no es asunto mío, y no diré si me gustaría seguir o no a cargo de la selección adulta, porque jamás me he candidato a este puesto. Él vino a pagar un incendio, y lo hizo bien. Le agradecemos. Muchas gracias, compadre. Muchas gracias por su ayuda. Nos sirvió mucho. Nos dimos cuenta que tenemos jugadores, como se dio cuenta de la Verito, y un sinfín de hinchas más. Por tanto, el tipo que venga, hay que exigirle que tenga resultados y juegue. Nada más. Buena manguera para pagar el incendio, ¿no? Sí. Yo quiero volver a lo que decía Juvenal, de Milad, de que es verdad que hoy se dirige con las redes sociales, con el clamor popular, y te diría desde Mike Nichols, con Bielsa, que no hay alguien que realmente, con convicción, defienda el trabajo de un entrenador. Equivocado, no. Pero que no esté esperando y que si nos va bien aquí, sigue. Si nos va mal, no. Yo me acuerdo cuando Chile pierde con Paraguay, 3 a 0, que la gente empieza a hacer ole, 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 y era un comienzo difícil, derrota con Argentina, empate con Uruguay, derrota con Paraguay. No, victoria a Perú. Bueno, un triunfo a Perú, que Chile le había ganado siempre local, era un momento complicado. Hasta ahora le ganamos a Perú. Y Mike Nichols, ¿no? No, pero la puerta así, la cerró al tiro cuando como que se empezó a vislumbrar que Bielsa no podía, no. No, respaldó. Y creo que lo que más se necesita en la elección de un entrenador ahora y en lo que viene y en la definición de un proyecto es que haya convicción y certeza de que el técnico que venga es el técnico que tiene que liderar este proceso hasta que termine la clasificatoria. Lo que ha pasado es un papelón, o sea, cuando sacaron una rueda, lo sacaron sin tener un entrenador y se fue cayendo un candidato y el otro y que tenemos acá la mano, viene entonces la Sartre. En la medida que se sigan tomando las decisiones así, como que lo que te sale de guata del momento, sin una convicción real. Sí, Gonzalo, teniendo todas las razones, me llamaría la atención a mí, pensando o mirando cómo le fue a esta selección con Berizo, jugando mal, sin un estilo de juego, los jugadores jugando no en sus puestos, no teniendo resultados, que no hayan avanzado sabiendo que esto iba a pasar, que nosotros sabíamos que iba a pasar, que iba a renunciar o lo iban a despedir, que tú no tuvieras el plan B que lo dijimos otra vez. Porque tú tienes que ir avanzando, a lo mejor no lo tienes contratado, pero tienes que mirar, oye, esta selección está jugando mal, mira la forma, tienes que traer un técnico y vaya más para arriba. Córdoba te lo demostró en poco, perdiendo, perdiendo, que es un técnico mucho más ofensivo y que tienen los jugadores para eso. Por eso me extraña que Milán no haya avanzado en esto, con un técnico. ¿Cuánto no veamos cuatro jugadores de Chile cerca del área tratando de hacer un gol? No te digo ni rematando al arco. No llegábamos al arco, no generábamos nada. No teníamos volumen ofensivo, si lo diría, incluso en los malos momentos de Chile en el primer tiempo, que no llegamos mucho, o incluso cuando nos superó Ecuador en alguna parte del segundo tiempo, siento que Chile siempre tuvo a gente arriba. No es que se tiró de mitad para atrás, no, nunca. No, no, y tampoco cayó en ese pase lateral aburrido de tener la pelota. Es mirar a Osorio solamente cómo juega con Berizzo o con Pellegrino y cómo jugó estos minutos, jugando arriba sin una obligación de tú, tienes que volver con el lateral, más libre. De la mitad de cancha hacia arriba se vio una selección liberada. Liberada es cuando, siguiendo con la línea del Gordo, que recuerdas los sistemas de poner a los tipos por los costados y los tipos por los costados estaban estresados tratando de seguir al lateral y les quedaba muy poca energía para poder crear de mitad de cancha hacia arriba. Esa fue una de las cosas rescatables de hoy. Y quizás una de las capacidades que tiene el técnico Córdoba fue justamente eso. Lo ubicó a los futbolistas, a los que eran defensores, son defensores, usted me quita hasta acá. Y los que son atacantes o volantes creativos les dio esa cualidad, esa condición. Yo vi una selección más liberada, por así decirlo. Y sabes que eso se notó en el semblante que nosotros lo hablábamos bastante de Ben. Claro, hoy no fue titular, pero cuando le tocó ingresar lo vimos mucho más con sus características, características que conocimos cuando llegó a la selección chilena. El último tiempo lo veíamos súper perdido, frustrado, enojado, triste, amargado, cansado. Hoy está bien, no le salió el gol, no fue titular, pero la actitud fue distinta. Y cómo finalizó el encuentro también fue distinta. Generó las dos más claras, una buena pelota larga que termina en esta... Lo de Dávila, ¿no? Lo de Dávila que no... Y después el cabezazo, porque Ben es delantero, si no es volante por izquierda. Yo ojalá que en Villarreal vean el partido, porque no es volante por izquierda, y lo ponen de volante por izquierda. Y anda a saber si el técnico Villarreal piensa igual que... Si juega igual en Villarreal, igual, está difícil. Pero yo digo, entra Osorio, entra Osorio y lo hace, lo lee bien el lugar donde ingresa Osorio. Porque no solo entra Osorio, Osorio entró donde estaba apreciado y ahí sufrió Ecuador. A la espalda del central, cuando se iba un poquito, ahí es donde viene la jugada de Ben, ahí es donde viene el centro de Osorio. Se generan opciones y también... Vos jugabas a la... ¿Cómo le dicen acá? Tip-top. En el barrio, ¿no? Sí, tip-top. O sea, vos hacías así y elegías jugadores, ¿no? Sí. ¿A quién elegías primero, Juan? Mirá que vos sos patadura, ¿eh? Al mejor. Al mejor. Claro. Si este juego se inventó para los buenos que jugaran bien. Después salió todo esto nuevo, que el moderno, que este cierra bien, que aquel... Este corre más. Hoy estaba escuchando un tipo que decía, no porque el GPS... Los kilómetros. Me dice si el jugador apoya más una pierna que la otra, porque si la apoya... Sí, yo escuché eso. Nosotros la sabemos hace 150 años. Entonces, la persona con quien estaba dice, no, eso es tecnología de punta. Antes decía, bueno, estás cojo, vos estás apoyando más la... No, no, gordo. Entonces, esto es como todo juego. Es para los que juegan bien. Después, te puede gustar un estilo u otro. Pero si todos los equipos... Osorio tiene que jugar al fútbol. Es bueno, le juegan. ¿Sabés qué? El bueno es bueno. Aravena es bueno. Asadi. Asadi. Palacio, Colo-Colo. Son buenos, ¿por qué bueno? Son buenos, tienen que jugar. Ahora van a decir, pero no defienden. Bueno, ¿sabés qué? Habrá dos o tres compañeros que te digan. Hay otro bueno para defender. Oigan, vos no defiendas. Yo te ayudo, güey. Pero cuando tengas, yo te voy a dar la plata. Por eso hay otros buenos, pero para defender. Eso es. Y después pensamos, güey, que la reconversión ofensiva, que tres cuartos en el cuadrado, que hay un rombo en el... No, güey, güey, yo me enfermo. Porque esto es para los que juegan bien. Y no es tan difícil. Hay que complementar. Los buenos para defender con los buenos para atacar. Sí, sí. Pero no poner a los buenos para atacar a defender y los buenos para defender a atacar. Porque eso sí va... Marca el que está más cerca tú. No más. Si no, no corran 20 metros. Menotti me dijo hace... Mirá que Menotti hace años que no dirige. Una vez dijo, un polifuncional es un güey que juega mal en todos lados. Claro. Más o menos. ¿Sí? Entonces, yo conozco tres, ¿eh? Que lo podían hacer muy bien. Tres polifuncionales. Sí, sí. Pero mal. Uno, Reijat. Bueno. Lo ponía después. Bueno, juega bien. Vidal. ¿Sí? ¿Y el otro? Todavía lo estoy buscando. No, todavía no. Espérate que está buscando dentro del... No, pero me dice Loyola, pero Loyola más o menos... No, no, pero no con las condiciones de Vidal. ¿Ah? ¿Quién te dijo eso? Me dice acá. No, pero... ¿Quién te lo dijo? No, me dice Tito acá. ¿El Chita Cruz? Tito. No, pero Loyola... No lo vi a Chita Cruz. Pero juega en todos lados. Dice que juega en todos lados. Loyola tiene que definir un puesto. Porque al final de cuentas no te pueden colocar en todos lados. ¿Dónde tú juegas mejor? No, si te lo conozcas en todos lados. No, ahí estamos perdidos. No, pero Loyola actuó hoy día delante, un poquito delante catalán, pero más o menos cargado a la derecha. Para mí no hizo nada raro Loyola hoy día. No, no. El que estaba más fuera de puesto, quizá en el once inicial, sin contar a Lexi, era Echeverría, que creo que hizo una buena labor compresionada. Muy inteligente lo que hizo. Apreciado lo terminó. Amonestando. Lo que pasa es que nosotros nos tenemos en cuenta que jugó hacia la altura, una cancha muy rápida y con tipos físicamente muy fuertes. Yo escucho que lo que hizo con Echeverría es una demostración de lo que hace un técnico creativo. Echeverría venía jugando de volante hacia la derecha, jugó yendo sobre el lateral derecho de ellos, que era una buena arma ofensiva. Muy buena. Lo sacó al partido. Lo tenía loco, reclamando, pidiendo tarjeta. Echeverría lo amonestó. Después, por ese lado, Chile tuvo un par de ocasiones, porque el tipo ya estaba medio oído. Y cuando sale Echeverría y entra Osorio, ¡pa! Golpe de... Casi le da el golpe letal. ¿Sí? ¿No? De knockout. Pausa. Porque, digamos, lo que trabajó con el desgaste que le provocaba Echeverría, después lo aprovechó Osorio. Creo que fue una buena... Bueno, Echeverría en la U jugaba en todos los puestos también. Sí, por eso, ¿no? Pero yo digo... Pero él encontró su puesto. Yo en Beríso... Él encontró su puesto. En 16 partidos no había algo igual. De área a área. No había algo igual. No había algo igual. Box to box. Él... Yo vi un técnico que detectó algunas debilidades del rival y las pudo aprovechar. Estamos hablando de poco tiempo de trabajo, con lo que tenía, que tampoco era mucho, porque había muchos jugadores jóvenes, muchos jugadores fuera, etc. Y creo que lo hizo bien. Después, la pelota pega en el palo, Brian Cortés salva y pudo ser goce. Se la arregló bien, Echeverría. Volviendo a Echeverría, se la arregló bien. El tipo que más llegó al área, y después para adelante llegó a defender, marcó por izquierda. No es fácil jugar en la altura y en la selección, ir perdiendo, y tampoco queda debutar a algunos como Pizarro. De cinco partidos pésimos. Y tratar de darlo alta. Con la presión que hay de acá, de la gente, con un técnico que es interino. Pero me parece lo que hicieron, con un equipo que todos hablábamos, que era tremenda selección, que yo creo que todavía tienen esos tremendos jugadores, con una forma que hablábamos con Gonzalo, que nos gusta mucho, que es más de posición, pero que hace poco daño. Pero me parece que lo que hicieron todos estos chicos, me parece muy bien para haber debutado a la selección en la altura. La semana pasada, nosotros acá, con el montón de daño acá, hablábamos de la proyección que tenían sus equipos. Con ustedes, postetita. La proyección que tenían los equipos acorde a las personalidades que tenían sus técnicos. Hablábamos de la conferencia de prensa que tuvo Garnero, cuando vino a empoderarse poco menos del estadio, y la conferencia de prensa Timorata, que tuvo el profesor Berizo antes del partido. Y fue el fiel reflejo de lo que pasó en el canto. Garnero igual hoy día perdió. Fue para adelante con todo, creo. Pero le falta jugadores. Lo agarraron de contra, le faltan los tres mejores jugadores. Bueno, lo concreto, lo concreto es que Córdoba... Cuando dice... ¿Quién? Es que en la última pelota del partido, ataja a Coronel, minuto 95, Garnero dice, ¡dale, que lo ganamos, dale, señorita, lo ganamos! Y lo corta el partido y dice, ¡no, cómo lo cortás! Minuto 95. Yo creo que lo de Colombia tarde o temprano se iba a descolgar, si Colombia tiene... Tremendos jugadores. Hay presentes individuales que era inexplicable que Colombia no lograra esto. Incluso en el Mundial pasado, increíble que haya quedado fuera, porque ya Luis Díaz había explotado en Liverpool, y ya tiene jugadores consistentemente siendo titulares en distintos equipos de Brasil, de Argentina, de Europa, importantes. O sea, River, Boca, equipos grandes de Brasil, equipo europeo. Entonces era cosa de tiempo. No está en nuestra liga Colombia, claramente. Pero hay cosas que los jugadores te sorprenden cuando se van, porque el mes o dos meses o tres meses al año llegan y te dicen, ¿cómo se está yendo? Bien. Allá los entrenamientos empiezan al agravio y se entrena y tenés que cuidarte. Claro. De todos lados los mismos. Acá también, güey. De todos lados los mismos. Acá también. ¿Qué? Ya estamos atemorizados por la bomba. ¿Qué te pasó? Sí, sí. Están... Hay enfrentamientos. Y lo que dice Gonzalo es una realidad. O sea, cuando vos sos entrenador de la Selección Nacional y vienen jugadores con dos o tres años en Europa, se nota perfectamente el cambio de velocidad que tienen, que acá no. Sí, sí. Porque allá están obligados a hacer el cambio de velocidad. Acá como Cancino, como todo Cancino le alcanza. Que allá juega en tu puesto. Y si no corro... Y tú lo puedes confirmar. Lo que dicen muchos jugadores con los que yo he hablado de que juegan aquí, que van a la Selección y dicen que cuando empiezan a entregar la pelota corre una velocidad que les cuesta meterse en los ejercicios de la Selección Chilena. ¿Y por qué acá no, Gonzalo? Es la exigencia... Bueno, de partir del campeonato se juega a tres semanas. Es una pregunta, porque si puede ser igual. El campeonato se juega a tres semanas. Las canchas son horripilantes. Bueno, dentro... Las pelotas a veces son lo mismo. Dentro de las tantas cosas que juntó Alexis Sánchez dijo una muy cierta. Él dijo, ¿cómo yo me voy a comparar con un jugador, no sé, de la Liga Chilena si yo cuando estoy compitiendo él está tres meses sin campeonato? O sea, él corre en una desventaja absoluta Bueno, le pasó a él que estuvo tres meses parado. Sí. Bueno, pero ahora está compitiendo Alexis Sánchez. Sí. A ver... Vacaciones. Yo creo que hay... Yo creo que por su momento... Escúchame, me están ofreciendo chaleco antibalas. Sí. Sí, casco. Palo y medio, ¿eh? O sea... Están vendiendo el conjunto entero de las tortugas ninja. Escúchame, 23 y 10, palo y medio, ¿pagá por un chaleco antibalas? Sí, sí. No sé a quién metieron a cago, pero es importante. Bueno, importante es una semana acá. Bueno, ayer quemaron un tipo en un auto, el otro día agarró una balaza carabinero y ahora... Andan detrás de un arquero. Seamos... Yo diría que hay optimismo por ciertas cosas de este partido pese a la derrota. Sí, sí. ¿Sí? Sí, el tema es que ahora te queda mucho tiempo por delante y queda la incógnita. Pero yo prefiero que... Es que me queda la tabla de posiciones. Vos tenés cinco puntos. Es muy importante que Perú le ganen en el suelo hoy día. Sí. Muy importante. Sí, pero ¿sabés qué? Y vuelvo al entrenador. Entonces... Veámoslo, veámoslo. Quiero contratar y vos me decís, Gordo, ¿para qué me querés? ¿Para este campeonato? ¿Para el próximo? Para ir al Mundial ahora. ¿Querés que cambiemos jugadores? Yo si contrato a un entrenador ahora le digo para que haga una buena Copa América y termine la eliminatoria lo mejor posible. ¿Y de qué te sirve la Copa América? No, es un torneo de prestigio. ¿Y dónde deberían jugar todos estos jugadores jóvenes que están salientes? Así bien que han ido a Colombia. ¿Qué es una buena clasificatoria? Tres o cuatro partidos para todos los jugadores... O sea, tres partidos a nivel de selección que pueden preparar a muchos jugadores a... Prepárenme un equipo de acá a septiembre contando la Copa América que sea... Que sean muchos puntos en disputa. Loyola, por ejemplo, tiene, no sé, dos partidos en la selección. O sea, tiene que jugar... Que tenga tres más, yo creo que mejora que tenga dos. Y algún partido amistoso. Va a tener cinco o seis amistosos más antes. Tiene los amistosos de marzo. Las imágenes de Brasil y Argentina son tremendas. Sí. Pero en estos momentos me gustaría estar ahí más en el Maracaná que acá. Es mero peligroso. Pensando en la tabla, ¿qué nos conviene más? ¿Por qué con la cama? Montrémosla. No, yo no... Nos vamos comerciales. Yo digo... Nos vamos comerciales. Nos podemos quedar acá. Nos podemos quedar hasta que amanezca. Que se cuelgue... Yo tengo tiempo. Venezuela hay que dar en un uno contra uno con Paraguay, con Venezuela descolgado y Perú hundido. O que se junte todo entre Perú, Chile, Paraguay y Venezuela. Que se junte. Yo creo... Vamos a la tabla después, pero creo que es mejor que se junte todo... Todo apretadito. ¿Para qué? No, porque si se empiezan a quedar... No hay tarjeta ya en este programa. Si se empiezan a quedar... Se empiezan a quedar eliminados... Si se empiezan a quedar eliminados de equipos, es malo para nosotros. Como es malo que empiecen a quedar equipos... Perú tiene un punto. Su tía pierde, por ejemplo, seis fechas, un punto. Yo creo que está más o menos... No, está al horno con papa. Y Venezuela se gana, tiene ocho, hace once. Siete, siete, diez. Saca un botón. Dos, diez, más... Ya... ¿Quién fue el mejor del mediocampo hoy? No estoy preocupado por eso, estoy preocupado por lo que está pasando afuera. No, ya... Ya que suena mejor. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos. Bien. Este es un momento muy feliz para el programa. Y sobre todo para quien vamos a contactar en Ecuador. Aldo Rómulos que apacase. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Hola, Manuel. Muy bien. Los ecuatorianos viven un momento que es bien extraño. Están muy contentos por los puntos que están sumando las clasificatorias y están indignados con el nivel futbolístico de la selección que hoy día terminó pidiendo la obra frente a un Chile que presionó y que estuvo muy cerca del gol sobre los minutos finales. Para la selección... Para la selección queda la sensación en los últimos minutos de que estuvo muy muy cerca del empate en un par de jugadas donde logró finalmente ilvanar ilvanar ofensivamente. Pero nos quedamos con las declaraciones de Nico Gordo que ustedes seguramente han escuchado. No. No la hemos escuchado. De que fue un partido que en algún momento pudo tener Chile a nivel futbolístico y que sin duda alguna representa una luz yo diría una pequeña luz de esperanza para todo el proceso que viene. Jugaron bien los jóvenes jugó bien el material que entró en el segundo tiempo fundamentalmente para darle más piernas a una selección chilena que aguantó en el primer tiempo. Pero lo reitero el clima no es grato en la Casa Blanca básicamente porque los ecuatorianos sienten que futbolísticamente el nivel de esta selección está lejísimo de aquel que lograron con el argentino Alfaro y que lo llevó a la Copa del Mundo. Entonces nos quedamos con esa sensación de un Ecuador con ocho puntos que está mucho pero mucho más enojado que nosotros que al menos tenemos la sensación de que en los partidos en este partido al menos se abrieron algunas puertas a la esperanza. Sí. Córdoba lo que leímos no pudimos ver la... ¿Nos escucha Aldo? No. No nos escucha. ¿Sí? ¿Nos escucha Aldo? No. Bien. Ya volveremos con él. Sí. Bueno, la sensación que nos quedó, ¿no? Pifiaron al entrenador. Sí. Igual acá estaba viendo algunas declaraciones que la gente las puede ver en nuestras redes sociales oficiales de TNT donde dice Córdoba que él ahora vuelve con la sub-20 que es un poco siguiendo lo que decía Johnny. Esto ha sido un paréntesis dijo con respecto a su presencia hoy en día. Buen paréntesis. Ha sido un paréntesis de seis fechas quizás estábamos con nueve puntos una cosita así. Era antes. Este fue el mejor partido de Chile considerando... Caldo, tú has estado en todos los partidos. Este fue el mejor partido de Chile fue el que más dio la sensación que podía competir en un estadio que siempre es difícil en la altura. No sé si compartes. Sí, yo creo que... Pero básicamente el segundo tiempo. A mí el primer tiempo me dejó las dudas que ya traíamos desde la época de Berizzo en la posición de Echeverría por ejemplo en el ordenamiento defensivo pero me parece que en el segundo tiempo Chile y sobre todo después de los cambios. Yo creo que esta vez los cambios fueron oportunos fueron prontos y le permitieron a Chile abrir un partido que pudimos ganar pero que también pudo significar que Ecuador remarcara. Rodríguez se perdió un montón de goles. Pero me queda la sensación muchachos de que a esta selección independientemente de los problemas de comunicación que existen permanentemente las dificultades y las trabas que ponen para llegar a entrevistar en la lejanía que establece con la prensa incluso afuera hay al menos matices que nos permiten cerrar este ciclo con un poco de esperanza. Bien. Nos quedó la sensación de que el técnico leyó los cambios bastante bien y que al menos fue por un resultado que puede haber sido un empate lo último. Para ser sincero nunca estuve la posibilidad de ganar pero da la sensación de que perder de esta forma te deja un poquito más de esperanza para lo que viene al futuro. Sí, sin duda. Oye, Vichy es una triple oportunidad de gol la que hay sobre los minutos finales y donde Vene estuvo tan cerca a través del cabezazo estuvo Domínguez atento abajo en las primeras llegadas pero me gustó fundamentalmente te voy a ser honesto el pique de Osorio para recuperar ese balón la mentalidad con la que ingresó Cortés en el medio campo y me gustaría que los jugadores tuvieran de Pérez sí me gustaría que tuvieran de alguna manera la capacidad para animarse me habría gustado que Dávila se animara con aquel remate cuando prefirió volver a meter la pelota al centro entonces si ellos se animan si tienen el respaldo del técnico yo creo que perfectamente esta selección puede generar jugadores de recambio para lo que va a pasar el próximo año Aldo bueno no estamos al tanto acá del tema de comunicación que dices tú no sé si si es que no se pudo hablar con alguno de los seleccionados o a qué te referías anteriormente no hay escucha yo tenía toda la esperanza ayer de que pudiéramos hablar con con el Nico Córdoba yo quiero establecer un diálogo con el Nico Córdoba que no te dejen entrar a la sala de conferencia porque tiene el cartón de cabina y no de conferencia por parte no de la organización local sino que de la selección me da lata obviamente que no nos dejen hacer este despacho cuando están saliendo los jugadores de la selección chilena me da lata obviamente y cuando además te expulsan sucesivamente de todos los puestos donde puedes estar hasta tenerte en la zona del generador de energía del estadio la selección chilena no la organización ecuatoriana todo decir te están agarrando por el palanqueo digamos claro sí fue una lástima ojalá esto cambie también tiene que cambiar parte de un todo parte de un todo acá hablábamos de la forma de elegir a un entrenador y yo creo que es una buena señal la que da a Córdoba decir esto un paréntesis hasta este tipo de detalles que no son menores porque un traslado una cámara en vivo desde Ecuador y la palabra de los protagonistas es valiosa si al final a uno le quisiera escuchar qué opinan los jugadores acá hay un tema para no generar al menos Aldo tenés menos un poquito más de silencio no, no, lo bajaron no tengo no tengo otra chance te juro que no tengo otra chance porque me está prohibido pasar para allá me está prohibido bajar y para allá tengo más generadores así que estoy sonado no tengo otra no tengo otra opción gracias a las comunicaciones de la Federación Chilena no tengo otra chance que estar en el sitio más feo de una estadía que tú conoces bien y que tiene mucho espacio bonito bueno, gracias Aldo por tu trabajo igual nosotros nos tenemos que ir y te esperamos ansiosamente acá para que nos cuentes tus vicisitudes por Quito el ombligo del mundo usa el ascensor sí, mejor me pagan la úlcera ya ahí estaba Aldo desde Ecuador bien tienen sus cascos yo me quedo acá yo lo que quiero saber es qué auto va a ir encabezando la caravana la camioneta grande no, vine en el auto chico entonces juvenal yo me mando no, el de Johnny Johnny con los de los J.U. Johnny, de ahí vengo yo yo me mando es que se lo cambiaste te lo regalas de la nieve Pablo, de la nieve el mío más grande ya el auto más caro va adelante sí yo se lo cholea más fácil el de Johnny más caro pero el mío más grande chao así ¡Gracias!